Nuestra opinión desde la localía y desde el interior se presenta un panorama y estamos viviendo un panorama optimista, pese a todo, en el sentido que nos genera oportunidades en este momento para poder apostar a las cualidades y las características de cada organización y jugar asertivamente, efectivamente, con seguridad. El Grupo Proyectar está constituido por tres empresas, un grupo de hace más de 20 años que nació en Carlos Paz y se proyecta a toda la región. Está conformado por una empresa prepaga, SR Salud, un centro médico modelo, NACUA, que está en Carlos Paz, y el sistema de internación domiciliaria que se proyecta a todo el país. Uno tiene que ver el respaldo de otras organizaciones, eso es uno importante. Otra preocupación es, por supuesto, la estabilidad y esta incertidumbre que te permite poco tiempo para planificar, una poca estabilidad en la planificación. Si bien una de las cualidades más importantes es la humanización del servicio, eso no quita el desarrollo tecnológico. El Departamento de Innovación del Grupo viene desarrollando, ya hace más de siete años, diferentes aplicaciones y programas y sistemas que permiten mejorar la gestión. Por ejemplo, el sistema de aplicación móvil para SR Salud y un sistema de monitoreo, se llama RAVEN, que permite el control de lo que es internación domiciliaria. Y todo esto lo que permite es optimizar mucho más recursos y lo más importante es estar más cerca de la gente, en verdad, cuando más lo necesitan. En cuanto a lo que es SR Salud, es proyectarse a todo el Valle de Punilla. Si bien estamos en La Falda, Cosquín, es proyectarse a todo el Valle y la región, en lo que es el Centro NACUA, seguir innovando en prestaciones, en desarrollo tecnológico. Ahora se firmó un convenio con PAMI que permite, bajo este sistema de la libre dirección de prestadores, ampliar nuestra cartera y poder ofrecer servicio a Carlos Paz, en Carlos Paz y la zona a aquellas personas que están fuera del sistema de salud. Gracias. Gracias.